En la política como la vida se está en constante evolución siempre, aunque hay épocas en las que esta es o nos parece más notoria. Los últimos movimientos en la escena política anuncian cambios importantes. Hoy preguntaremos sobre la dirección y el propósito de los últimos acontecimientos políticos en diversas áreas y asuntos. A la persona que más cerca está del epicentro de lo que se cuece en el seno del gobierno regional, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. ¿Siente usted que estos cambios de los que hablábamos, estos cambios más notorios, están ya muy cerca? El principal cambio en Castilla-La Mancha se ha operado hace tres años aproximadamente. Yo creo que lo que ahora afrontamos es la culminación de un proceso de reformas dentro de la administración. Esos tres años es el inicio de un cambio de ciclo político de 28 años que supone la victoria electoral de la presidenta Cospedal del Partido Popular. Estos tres años han sido años de trabajo muy duro en orden a poner en marcha muchísimas reformas que hacían falta dentro de Castilla-La Mancha, dentro de la administración regional. Y estamos en un proceso ya de culminación de esas reformas que se están operando en este momento. ¿Y en qué han consistido? Pues sucintamente en dos ideas fundamentales. La primera, preservar los servicios sociales básicos, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales que encontramos prácticamente semidestruidos y en quiebra presupuestaria y económica. Y la generación de empleo que poco a poco empieza a dar también resultados. Uno de esos cambios en esa reforma que se está haciendo es la reforma del Estatuto precisamente de Castilla-La Mancha que se prevé, si no me equivoco, que esta semana ya concluya ese recorrido que está llevando a cabo en el Congreso. ¿Para cuándo la veremos definitivamente terminada para principios de verano? Yo espero que va a ser pronto. Y lo que estamos tratando con ello es de hacer algo muy simple. Es reducir el número de diputados que en las Cortes Regionales representan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha bajo el prisma de dos ideas fundamentales. La primera, hacer oídos a lo que en la calle se pide, es decir, reducir el número de políticos que forman parte de los órganos, en este caso de los parlamentos regionales, y hacerlo bajo una premisa, es decir, dar ejemplo también de medidas de dimensión de las administraciones públicas, de dimensión del gasto en materia de ese tipo de cosas, y sobre todo también hacer algo muy importante, garantizar la representatividad de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, reduciendo el número de diputados que les representan en las Cortes Regionales. Y es algo perfectamente posible, es algo plenamente constitucional. Bueno, de hecho va a suceder, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo yo creo que también es muy pedagógico a la hora de decir que cuando se piden sacrificios y se piden esfuerzos a los ciudadanos y se piden esfuerzos en las administraciones, los primeros que tenemos que dar ejemplos somos quienes representamos a los ciudadanos. Esta horquilla de diputados va a quedar como máximo en 35, y esto presumiblemente ya no se va a poder mover si se aprueba ese recurso previo de inconstitucionalidad pactado por PSOE y PP en el Parlamento Nacional. Bueno, lo que hacemos es reformar las leyes que habilitan para poder llevar a cabo esa reducción en el número de diputados. Por ahí simplemente esto. ¿Por qué? Insisto, porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en distintas encuestas que se han hecho y que se han publicado, algunas de ellas por parte de distintos organismos y algún medio de comunicación, lo que vienen a decir es que quieren que haya menos representantes, menos diputados en las cortes regionales. Presumimos que los votantes del PSOE no piensan así. Yo creo que los votantes del PSOE mayoritariamente piensan así, teniendo en cuenta que prácticamente el 95% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha piensan así. Si nos quedamos con los últimos resultados o las últimas encuestas, el Partido Popular sale muy beneficiado de casi todas ellas, por no decir de todas, pero no llegamos al 95% del apoyo popular como partido. Sin embargo, yo creo que esta medida trasciende mucho la suma de votantes del Partido Popular y del Partido Socialista y se acerca más a lo que casi por unanimidad piensan los ciudadanos en esta región. Menos diputados en las cortes regionales garantizando, por supuesto, la proporcionalidad y la representación democrática. Y eso es perfectamente posible. Volviendo un poquito a la pregunta que le hacía antes, si de pronto la coyuntura social y económica cambiara y la ciudadanía demandara más diputados, ya no se podría volver a hacer. Si se aprueba ese recurso previo de inconstitucionalidad... El camino se puede recorrer siempre a la inversa. Lo que sucede es que quien recorriera el camino a la inversa, en este momento se estaría apartando de lo que opina el 95% de la ciudadanía. Y si alguien quiere gobernar en contra del 95% de la ciudadanía, pues la verdad es que tiene el camino bastante complicado para poder ganar las elecciones y sobre todo para poder gobernar. Esto obedece a algo que los ciudadanos piden a gritos y que piden clamorosamente. Si estamos haciendo esfuerzos y estamos haciendo muchísimos ajustes en materia de sanidad, en materia de otro tipo de cosas, en materia de toda la administración regional, ha hecho un esfuerzo importantísimo. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los representantes de los ciudadanos. ¿Se puede representar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha con un parlamento de 30 o 35 parlamentarios? Pues sí, sobre todo a juicio de que si uno divide el número de personas que formamos Castilla-La Mancha por 35, le va a salir que hay otros parlamentos en otros ámbitos en España cuya proporción es exactamente la misma, por ejemplo el de Andalucía. ¿Y qué hay de esas críticas que dicen que los grupos políticos minoritarios les va a ser prácticamente imposible? Como por ejemplo Izquierda Unida, aunque ayer Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, decía que por las encuestas también es muy probable que incluso consigan un diputado en el parlamento castellano-manchego, a pesar de la reducción de... Bueno, yo a Cayo Lara, últimamente lo único que le oigo es decir cosas que están muy cercanas a la radicalidad o incurriendo directamente dentro de ella. Veo a una Izquierda Unida que está en posiciones casi antiinstitucionales y muy metidas en lo que pueda ser un poco la algarada. Yo creo que los ciudadanos eligen claramente a sus representantes en las instituciones y garantizando la representatividad todo lo demás es intentar acomodarla a los intereses de cada uno, pero lo que tiene que hacer cualquier partido político que quiera tener representatividad es tener la mayor cantidad de votos, esto es así de simple, y cuando tenga más cantidad de votos pues entonces estará representado en el parlamento. Lo que no debe hacerse es acomodar el número de diputados de un parlamento para que tenga entrada alguna determinada sensibilidad política que no consigue en las urnas algunas cosas y quiere conseguirla a través de otros movimientos. Hay algunos que llaman a eso pluralidad. Bueno, lo que yo digo es que lo que hay que garantizar es la representatividad de los ciudadanos, no la presencia masiva de políticos en un parlamento para hacer una clase política que tenga muchos representantes aunque no tengan prácticamente ninguna función, porque eso es lo que los ciudadanos no quieren. quieren que haya políticos trabajando en virtud de conseguir resolver las cuestiones que afectan al interés general y no clases políticas que le den la espalda a los ciudadanos. Lo que nos proponemos es que haya políticos que estén junto con sus ciudadanos, que vivan la sociedad en la que están y en la que representan y que lo hagan en el número proporcionalmente correcto, adecuado, ni uno más ni uno menos. Políticos trabajando y cobrando o no a debate la sentencia del Tribunal Constitucional que viene a dar la razón a la Junta de Comunidades en la supresión del sueldo fijo a los diputados. Pues fíjense que además, si vamos a lo que se dijo por parte de la oposición en las Cortes, el Partido Socialista o incluso lo que algunos personajes de la política como el señor Cayo Lara y su partido político dijeron entonces de la propuesta de la presidenta Cospedal de suprimir el sueldo fijo a los diputados, entonces se dijeron cosas como atentado a la democracia, como atentado a la Constitución. Bueno, pues ahora después de un tiempo el Tribunal Constitucional ha dicho que teníamos razón quienes proponemos que no sea profesional la representación de los ciudadanos por medio del cobrar sueldos de los diputados, sino que es perfectamente posible que esto sea así. Por tanto, ¿qué pretendemos nosotros? Que haya menos diputados y que no tengan un sueldo fijo. Y lo que pretende el Partido Socialista es que tengan una compensación por los gastos que les originen la representatividad, eso está claro. Es decir, no les puede costar dinero. Tienen que tener garantizado que el transporte, las molestias o los gastos que se puedan originar, que por supuesto se producen, estén compensadas debidamente. Lo que el señor García Page y lo que el señor Cayo Lara proponen es que haya muchos diputados y muy bien pagados. Lo que proponemos nosotros es que haya los justos, los que garanticen la representatividad y que puedan compatibilizar su trabajo de representantes de los ciudadanos con su trabajo profesional en cualquier otro ámbito como cualquier otra persona. ¿Por qué lo llevan a debate? ¿Por qué el Grupo Popular en las Cortes lo va a llevar a debate? ¿Necesitan explicarlo de nuevo o es que esperan que todavía les convenza el PSOE? Es importante que, ojalá el PSOE cambiase de opinión, pero bueno, el PSOE ya votó en contra en su momento de la iniciativa de reforma del reglamento de las Cortes en que consiste esta modificación. No. La importancia se la ha dado el Partido Socialista en la medida en que se opuso a la medida, en la medida en que se habló de atentado a la democracia, en la medida en que allí se dijo que esto era inconstitucional, en la medida en que allí se dijeron toda suerte de barbaridades. Y lo que nosotros pretendemos es explicar en el lugar donde los ciudadanos están representados para que ellos lo conozcan, que aquellos que decían que esto era un atentado a la democracia mintieron, que aquellos que decían que esto era inconstitucional mintieron, que aquellos que dijeron que esto garantizaría unas Cortes, no garantizaba unas Cortes que tuvieran plenamente reconocida su capacidad legislativa y de control del Gobierno mintieron o no dijeron la verdad y que cada uno políticamente asuma sus responsabilidades. Los que teníamos razón, sabiendo que la tenemos y que estamos muy cerca de los ciudadanos en lo que piden y quienes no tenían razón, pues para que puedan justificarse o cambiar de opinión, si llegara el caso, ojalá cambiaran de opinión y estuvieran con el Tribunal Constitucional en lugar de en contra del Tribunal Constitucional. Menos diputados. ¿Y qué le parece menos asesores políticos? Magnífico, me parece muy bien. ¿Usted sabe que ayer en el sindicato CSIP anunció que iba a proponer un registro oficial de asesores de la comunidad autónoma porque quieren saber realmente a qué se dedican, qué hacen, incluso anunciaban que los funcionarios públicos daban algunas ideas. ¿Los funcionarios públicos podían dedicarse realmente a asesorar a los cargos políticos? Sin ninguna duda podrían hacerlo perfectamente y de hecho en muchas ocasiones lo hacen. Y de hecho en muchas, digo, en el 90% de la toma de decisiones, o en el 70% o en el 80%, en una gran medida, pues lo hacen, entre otras cosas, porque la función pública consiste en que los funcionarios trabajen, ejecuten su trabajo, además de una manera organizada, desde auxiliares, administrativos, hasta llegar a jefes de servicio, etc. Y por supuesto que nosotros hemos dignificado y profesionalizado una administración en la que había en paralelo una estructura de empresas públicas que no servían para nada, sino para duplicar una administración y acomodar a dedo a mucha gente que no tenía nada más que ver que con una orientación política. Claro que esto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con la reducción del número de asesores si lo primero que hicimos al llegar al gobierno, lo primero que hizo la presidenta Cospedal fue reducirlos exactamente a la mitad? La estructura de este gobierno es la mitad que la estructura del gobierno que heredamos. La estructura del gobierno de la presidenta Cospedal es la mitad que la estructura del gobierno socialista. Me parece muy bien, lo que pasa es que ya hace tres años que hicimos aquello. Y conocer... No parece que no estar muy conformes. Pero eso ya es cosa suya, cada uno puede tener una opinión. No sé, es como si yo dijera, bueno, pues vamos a hacer un registro público de quiénes son y a qué se dedican los liberados sindicales, ¿verdad? No, es que nosotros conocemos perfectamente. ¿Lo que le parece la idea? Es que ya está. ¿El registro ya existe? Es que existe y ellos tienen el dato de quiénes son las personas, cuántos son los puestos, cuáles son las retribuciones, quiénes ocupan esos puestos, si es que lo tienen ellos. Y es que además es público, porque quiero recordarle que no solo es público en Castilla-La Mancha ese registro, sino que además todas las personas a las que se refiere esto publican sus bienes y rentas en el diario oficial de Castilla-La Mancha. A mí me parece que más allá de querer hacer ruido y de querer proponer algo que ya se hace, pues no tiene mayor importancia. Pero insisto, todos publican sus bienes, sus rentas, sus percepciones, sus sueldos. Y además ya somos o son en el gobierno de Castilla-La Mancha la mitad de los que había. Si le añadimos que de las casi 100 empresas públicas o entidades que teníamos, hoy tenemos bastante menos de la cuarta o la quinta parte, hombre, yo creo que a este gobierno se le podrán hacer muchas críticas, seguro, pero que no ha sido austero y que no ha limitado en mucho el número de personas que se contratan en puestos de confianza o de asesoría, desde luego se pueden aceptar muchas personas, desde luego que no. Lo primero que hicimos fue dejar el gobierno reducido a la mitad. Eso para empezar. Quieren menos diputados, hay menos asesores, pero los coches oficiales que salen a subasta no se los logran quitar de encima. El 4 de abril otra nueva subasta de 27 coches. Bueno, es que antes prácticamente en el anterior gobierno casi todo el mundo, siendo el doble de las personas que componían el gobierno, tenía asignado un coche prácticamente de manera personal y hoy lo que hacemos es tener un parque móvil en el que cuando alguien necesita representar a Castilla-La Mancha en algún organismo fuera de la misma o acudir a algún otro sitio, pues va, viene, pero son muchas personas las que utilizan el mismo medio de transporte, por tanto el número de vehículos ha quedado reducido de manera exponencial, pero de ello es que intentamos obtener algún resultado con el precio de su venta, pero es que en eso créame que ya no es la mitad, es bastante menos de los que había. Y yo aquí quiero recordar el icono al despilfarro en forma de coche blindado que estaba asignado a la presidencia de la Junta, al presidente de la Junta en su momento, que prácticamente no se usaba, que servía poco menos que para criar ratones, de manera literal incluso, y por el que se pagaron casi 360.000 euros en el momento en que se adquirió. Eso es lo que nunca más, eso sí, ya en su día se pudo, ya se pudo, ya se pudo, ya se pudo vender, ya se pudo vender aquí. Se le dio una información. Aquello es el homenaje y el monumento al despilfarro, al descrédito de la clase política, a las legiones completas de personas que no tenían más valor que el haber formado parte de un partido político y que estaban trabajando paralelamente en otra estructura administrativa, que era un sector público de la región, y gente enorme y completamente desbocado. Seguimos hablando del sector público, en este caso de los funcionarios, y hablamos de una sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia, que en este caso no daba la razón a la Junta y obligaba a readmitir a cerca de 700 interinos. ¿Han recurrido? Claro, hemos recurrido. El recurso de casación al Tribunal Supremo. Tenemos todo el derecho del mundo en el caso de que discrepemos de una sentencia que ante la que cabe un recurso en un tribunal jerárquicamente superior. Y eso es lo que en el Estado de Derecho se hace cuando uno discrepa de una sentencia. En este momento los servicios jurídicos de la Junta, el Gabinete Jurídico, estudia el asunto y no hay más que decir. En ello estamos. ¿Contemplan que no se admita este recurso de casación por parte del Tribunal Supremo lo han contemplado? Es un asunto estrictamente jurídico que está en manos del Gabinete Jurídico y es el Gabinete Jurídico el que defiende el interés general de la Junta. En esto no hay más que decir. ¿No se han planteado negociar con los sindicatos en este caso? Estamos estudiando, el Gabinete Jurídico lo estudia y aquí estamos ante un asunto en el que hay que defender desde el punto de vista de la mejor aplicación del derecho el interés general. No hay más. Sigamos hablando de funcionarios porque ayer UGT aseguró que la Consejería de Educación suprimirá el próximo curso cerca de más de 200 plazas del cuerpo de maestros de primaria e infantil. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Perdón? ¿Cerca de 200 plazas? 200 plazas del cuerpo de maestros de primaria e infantil. ¿Y qué sucederá? Es que no entiendo la pregunta. Hablan de más recortes en educación. Ah, no, no, no. ¿Ha salido publicado hoy? No, 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 no. Pero eso pregúntele... No es de una orden del diario oficial de Castilla-La Mancha que salió ayer. En educación lo que hay en este momento es afortunadamente colegios en marcha que se van a inaugurar y ha habido colegios que se dejaron casi construidos que se han pagado en esta legislatura. La gran diferencia entre la gestión de unos y de otros es que mientras unos no eran capaces ni siquiera de pagar lo que hacían, otros hemos pagado lo que se dejó a deber y además estamos construyendo nuevos colegios. No, no, no. En absoluto. O sea, lo que estamos es garantizando una administración y en este caso la educación de los ciudadanos de nuestros hijos, como Ciudadanos de Castilla-La Mancha y sobre este particular, vamos, ninguna duda. Es más, es más, sobre educación yo le puedo decir que no solamente se ha dado un paso adelante cualitativo, sino cuantitativamente y desde el punto de vista de algo muy importante. Prácticamente estamos en un horizonte de cinco años para garantizar que en Castilla-La Mancha el plurilingüismo, la educación bilingüe, sea una realidad tangible. Esto no se lo planteaba nadie al principio, al final de la pasada legislatura con el Gobierno Socialista, por darle un ejemplo. Es decir, si algunos hablan a humo de pajas de estas cosas que están sucediendo, yo creo que lo que debería ser es muy justo que hablasen de cómo encontramos un sistema educativo absolutamente en quiebra, un sistema educativo con la mayor tasa, una de las mayores tasas de fracaso escolar de España, un sistema educativo impermeable a los controles externos, puesto que no entraban en los sistemas de control que informes como el PIS hacían, porque no querían que nadie supiera cuál era nuestra tasa de fracaso escolar, esto estaba sucediendo aquí, y lo que hemos conseguido ahora ha sido revertir esa situación. Vamos mejorando y mucho, tanto en las instalaciones como en los medios materiales, como en los recursos humanos, y sobre todo hemos sido capaces de pagar todo aquello que se dejó a deber y de poner en marcha nuevas infraestructuras, ni mucho menos. Yo me siento particularmente orgulloso de todo lo hecho en educación en Castilla-La Mancha, y yo creo que además los ciudadanos también lo saben y lo valoran. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría preguntarle por las elecciones europeas, aunque todavía no hay cabeza de lista del PP, todavía no se ha anunciado. No sé si será una señal que la pasada semana a Dublín fueran nada más y nada menos que 10 castellano-manchegos. ¿Eso va a significar que en las listas a las europeas va a haber más de un castellano-manchego? Pues mire, no lo sé, sinceramente. Yo es una pregunta que no puedo contestarle, entre otras cosas, porque, bueno, ayer hubo un comité... No solamente de Castilla-La Mancha, sino de Castilla-La Mancha, que es una delegación numerosa, porque yo también quiero recordar que dentro de los órganos nacionales de dirección del Partido Popular, en este caso, hay muchas personas de Castilla-La Mancha, gracias a que también, permítame esto sí, y lo diga con todo el orgullo, la secretaria general del Partido Popular, que es el principal partido de España, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de afiliados, se llama María Dolores Cospedal, y yo me siento particularmente orgulloso de que además también sea la presidenta de Castilla-La Mancha, porque eso para Castilla-La Mancha es muy bueno. Yo no sé cuántos van a ser, lo digo sinceramente, pero lo que sí le puedo decir es que seguro que Castilla-La Mancha va a estar muy bien representada en esa lista de las elecciones europeas, seguro, estoy convencidísimo de ello, muy convencido, entre otras cosas porque también tenemos la inmensísima fortuna de tener un partido, en este caso el Partido Popular, que tiene una idea de España única para todo el territorio y que defiende los intereses de España de una manera conjunta ante las instituciones europeas. Otros, el Partido Socialista, no pueden decir lo mismo, porque en unas regiones, pactan o hacen equilibrios con partidos políticos, por ejemplo, como Bildu, no se sabe muy bien en qué orden de cosas, en otros lugares no tienen muy clara cuál es la participación o la configuración del Estado, si de manera federal o en la que la Constitución española propone, es decir, que la idea de representatividad y de representación de España, pues en otros partidos la tienen bastante difusa y el Partido Popular tiene una idea de España que puede defender en La Coruña, en Cádiz, en Almería, en Girona o en Pontevedra. Aún así la presidenta siempre intenta barrer para casa, claro. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Sin perjuicio de todo ello, la presidenta de Castilla-La Mancha, pues evidentemente es la secretaria general del Partido Popular y a mí me parece que eso es muy bueno para Castilla-La Mancha. Ha sido muy bueno y va a seguir siendo muy bueno. Ya para terminar, vamos a hablar, si le parece, de una de las principales preocupaciones, e imagino que preocupaciones del gobierno regional, que es la creación de empleo. ¿Para cuándo creación de empleo neto? Pues estamos creando empleo neto. Estamos creando empleo neto en la medida... A pesar de los últimos datos del paro. A pesar de los últimos datos, la tasa interanual que tenemos nos dice que este año tenemos menos, afortunadísimamente, menos castellano manchegos que están buscando empleo que no lo encuentran. Y además son más de 15.000 personas. Por tanto, no es una cuestión menor. Y también le digo que las expectativas que en este momento tenemos desde el punto de vista del crecimiento y de la generación de empleo en Castilla-La Mancha, nos auguran y nos dejan ante un futuro halagüeño. No en términos de deseo, que yo por supuesto deseo que cuantas menos personas haya en desempleo, muchísimo mejor. Sino en términos y en tasas de crecimiento. Yo quiero recordar aquí cómo organismos internacionales, tanto a nivel de España como de Castilla-La Mancha, y en distintos organismos también, entidades bancarias o entidades que hacen estudios económicos, macroeconómicos, están ya corrigiendo al alza las expectativas de crecimiento en Castilla-La Mancha y haciéndolo de una manera importante, en tasas que garantizan la creación de empleo. Yo creo que este año va a ser el año del empleo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y también creo que en la tasa interanual, es decir, cuando el año que viene por estas fechas podamos estar hablando, y espero que además, si ustedes tienen la amabilidad, yo desde luego estaré encantado de estar aquí. Espero que sea antes, que venga antes. No, no, digo que podremos, creo que tendremos la oportunidad de ver cómo aún todavía ha sido mucho mejor esa tasa interanual, que hoy dice que son 15.000, poco más personas menos que el año anterior. Yo creo que van a ser bastantes más. Y lo deseo profundamente también. Con esos buenos augurios, finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.